MG es una marca chino-británica que llegó al mercado mexicano en el año 2020 y desde ese entonces solamente nos había traído vehículos a gasolina, pero de un tiempo para acá se están preocupando por la electrificación en el mercado mexicano y su primer vehículo eléctrico es este que tengo aquí detrás. Público de Work Artur México, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy traemos para todos ustedes al primer vehículo eléctrico de la marca MG en el mercado mexicano que promete bastante, está bastante bien, pero que nos deja de ver algunos detalles, pero antes de que pasemos a conocerla no se olviden de suscribir aquí a Work Artur México para que sigan obteniendo más autos y más información cada semana, no olviden activar esa campanita de notificaciones para que sepan cuándo estamos subiendo, nuevos autos para todos ustedes y síganos también en nuestras redes sociales para que sepan lo que estamos probando cada semana. Y ahora sí, namás y caballeros para todos ustedes, la MG ZS EV. ¡Gracias! 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 Ya nos encontramos en la cabina de la MG ZS EV. Y de lo primero que vamos a hablar es de la calidad de materiales y de diseño. Y es que en este caso, calidad de materiales, parte superior de nuestro tablero van a ser plásticos acolchados, mientras que nuestras puertas van a ser puros plásticos rígidos. Y si tocamos el tema de diseño, esto es algo que ya habíamos visto con anterioridad dentro de MG ZS a gasolina y que se mantiene vigente en esta ZS EV. También vamos a tener pieles acolchadas en la parte media de nuestro tablero y en la parte media de nuestra puerta. Y esas pieles acolchadas asemejan fibra de carbono. Pero sí, este es un interior bastante práctico y funcional. Si tocamos el tema del equipamiento, iniciamos con nuestro volante multifunción que está forrado en piel, que tiene pieles perforadas en los laterales para que se sienta un poquito más deportivo este interior. Y solamente vamos a contar con ajuste de altura más no de profundidad. Y en este caso, vamos a tener toda la botonería necesaria para poder utilizar nuestra pantalla de sistema de infoentretenimiento. Así como también utilizar nuestro cuadro de instrumentos, que en este caso es totalmente digital. Y en esa pantalla vamos a poder visualizar toda la información de nuestros viajes en el día a día, el consumo energético, las asistencias a la conducción y también los niveles de regeneración que tendremos en nuestra MG ZS EV. Para poder colocar el control crucero adaptativo, tenemos una palanquita detrás de nuestro volante. En la puerta nos encontramos con vidrios y seguros eléctricos y por la parte baja de nuestra puerta tendremos unos buenos huecos de almacenamiento. Mientras tanto, del lado izquierdo de nuestro volante encontraremos el ajuste de nuestros espejos laterales, que por cierto son abatibles eléctricamente, y también el ajuste de nuestros faros en frente, porque tendremos iluminación que se enciende de manera automática y que es casi totalmente LED, mientras que nuestros limpiaparabrisas van a ser de encendido manual, porque no tendremos sensores de lluvia. Por la parte superior de nuestra cabina nos vamos a encontrar con un enorme techo panorámico que llega hasta la segunda fila de asientos. Y sí señores, se siente bastante grande y se disfruta muchísimo este techo panorámico de MG ZS EV. Además de eso, encontraremos los controladores de nuestro techo panorámico, iluminación que es totalmente LED en el interior y un espejo que en este caso es de accionamiento manual. Por la parte media de nuestro tablero nos vamos a encontrar con las ventilas del aire acondicionado junto con nuestras luces intermitentes, el encendido por botón, y ahora sí vamos a hablar de la gran protagonista, la pantalla del sistema de infoentretenimiento, que nos va a ofrecer Android Auto, Apple CarPlay de manera alámbrica, Radio AM, FM, Bluetooth, y mediante esta pantalla vamos a poder utilizar también el sistema de aire acondicionado, que en este caso es automático de una sola zona, y también vamos a tener calefacción para los asientos de la primera fila de asientos. Además de que también vamos a poder visualizar una cámara de reversa junto con líneas dinámicas y los sensores de estacionamiento. Además, podremos hacer varias configuraciones dentro de esta pantalla de sistema de infoentretenimiento, así como también visualizar la carga y descarga de las baterías de nuestra MG ZS EV. La verdad es que es una pantalla que ya no se traba como anteriormente si lo teníamos en los primeros productos MG ZS que llegaban al mercado mexicano, y ahora tendremos un nuevo sistema operativo que la verdad es bastante fluido. Más abajo encontraremos la botonería de accesos directos para la pantalla de sistema de infoentretenimiento, subir o bajar el volumen, así como también todos los botones para el sistema del aire acondicionado. Más abajo, pasando a nuestra consola central, encontraremos dos puertos USB, un USB tipo A, USB tipo C. El USB tipo A funciona para que te puedas conectar directamente con la pantalla de sistema de infoentretenimiento, y el USB tipo C es para que nuestro copiloto pueda cargar su celular. Además de que encontraremos un tomacorriente de 12 voltios, y en este espacio de almacenamiento tendremos un cargador inalámbrico para celular, y si señores caben teléfonos bastante grandes. Nuestra llave, recordemos que en este caso es de sensor, y pasando a lo que tendremos en esta consola, encontraremos negro brillante, el cual yo no soy muy fan porque se suele ensuciar con bastante facilidad, pero aquí vamos a encontrar botonería para que nos dé información directamente de las baterías de nuestra ZS y V, además del sistema KERS, que es el nivel de regeneración de batería que vamos a querer tener en nuestra MG ZS. Como pueden ver, aquí vamos a visualizar los tres diferentes modos de regeneración de batería, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, y podríamos hacer un manejo casi a un solo pedal, pero sí vamos a requerir presionar nuestro pedal del freno. Además de que tendremos tres diferentes modos de manejo, que son Eco, Normal y Sport, y podremos utilizarlos mediante esta palanquita. Además, encontraremos nuestra palanca de velocidades, que en este caso es un seleccionador rotativo, un freno de estacionamiento eléctrico con su botón de Auto Haul, y en este vuelco de almacenamiento oculto, encontraremos dos portavasos de muy buen tamaño, que si no quieres que se estén visualizando, podremos recorrer esta ventanilla y asunto arreglado. Además, encontraremos un descansabrazo central, que en su interior cuenta con un buen hueco de almacenamiento. Además, por la parte baja de nuestro tablero, nos vamos a encontrar con una guantera de caída suavizada, que nos ofrecerá un espacio reducido para guardar los manuales de usuario, la papeleta del seguro e incluso los vilos de seguridad, pero si no, los podremos encontrar también directamente en nuestra cajuela. Y finalmente, vamos a hablar de los asientos, y es que en este caso tendremos asientos forrados en tela, con un diseño bastante interesante, pero debo de confesar que son bastante cómodos para esos viajes largos de ciudad o incluso esos viajes cortos de carretera. Tanto asiento de conductor como de copiloto son de ajuste manual, y solamente el asiento de conductor tendrá ajuste de altura. Ese es todo el equipamiento que nos vamos a encontrar en la cabina de la MG ZS EV. Si se dan cuenta, es prácticamente lo mismo que vamos a encontrar en la MG ZS a gasolina. Llegó el momento de conocer lo que nos ofrece la segunda fila de asientos y la cajuela. Ya nos encontramos en la segunda fila de asientos de la MG ZS EV, y de lo primero que vamos a hablar es el espacio para los ocupantes. Y es que recordemos que yo soy una persona de 1,77 y el espacio que tengo para la cabeza es bastante bueno, tomando en cuenta que esté debajo del techo panorámico. Porque si hablamos de estos laterales, tengo un reducido espacio para la cabeza, así que personas más altas sí que pueden llegar a pegar con este techo de MG ZS EV. Y si tocamos el tema de rodillas y pies, tengo muy buen espacio para las rodillas e incluso los pies los puedo meter debajo del asiento de conductor y de copiloto y viajar bastante cómodo en esta segunda fila de asientos. El asiento estaba colocado en mi posición de manejo para que tomen eso en cuenta. En cuestiones de amenidades, ¿qué nos ofrece esta segunda fila? Bueno, iniciamos con nuestras agarraderas en la parte superior, además de que tendremos dos salidas de aire acondicionado, dos puertos USB, un USB tipo A, USB tipo C, además de que donde van a estar nuestros codos está acolchado. Y voy a decir algo, no me gusta que esta MG ZS no tenga un descansabrazo central con dos portavasos, pero sí vamos a tener huecos de almacenamiento por la parte baja de nuestra puerta. Si tocamos el tema de seguridad, tendremos nuestras tres cabeceras, los cinturones de tres puntos y los anclajes ISOFIX para las sillas de bebé. Y finalmente vamos a hablar de la cajuela y es que en este caso MG ZS EV nos ofrece un portón de accionamiento manual y una vez que se abre nos percatamos de que tendremos el espacio suficiente para guardar el equipaje de cuatro a cinco personas, pero si requieres más espacio de almacenamiento podrás recostar la segunda fila de asientos. Este suelo de cajuela tendrá dos niveles para ofrecernos más altura en nuestra cajuela. También se nos ofrece un cubre objetos, la luz que es incandescente y huecos de almacenamiento a los laterales. Pero además de eso, debajo de este suelo de cajuela encontraremos un kit antipinchazos junto con los servicios de seguridad, los triángulos y también el cargador de casa. Antes de darles a conocer la experiencia de manejo que tuvimos con MG ZS EV, primero vamos a hablar de la motorización. Y es que en este caso se nos ofrece un motor eléctrico que es capaz de generar 174 caballos de fuerza, 206 libras-pie de torque y este conjunto mecánico viene acoplado a una batería de 51.1 kWh, que son capaces de otorgarnos hasta 320 kilómetros de autonomía según la marca. Y todo el poder de esta motorización va a ir dirigido al eje delantero. ¿Y cómo ha sido la experiencia de uso con MG ZS EV en la ciudad, en la carretera, en nuestro día a día como tal? Bueno, pues déjenme decirles que estoy bastante satisfecho por la experiencia de manejo que nos ha otorgado esta MG ZS EV, aunque sí que me deja de ver bastante en el tema de la autonomía, porque 320 kilómetros que nos promete la marca terminan convirtiéndose para la ciudad entre 290 hasta muy máximos 310 kilómetros de autonomía. Y esto es realmente utilizando todo el tiempo el freno regenerativo y utilizando MG ZS EV en un modo 100% eco. Así que sí, señores, se me queda bastante corta la autonomía y en muchas ocasiones llega una especie de pánico porque empiezas a ver cómo empieza a bajar muy rápido la batería en esta MG ZS EV, porque son solamente 51.1 kilowatts hora en nuestra batería. Pero además de eso, en la carretera este no es un vehículo recomendable porque sí puede salir sin ningún problema si ustedes lo desean. Pero yo creo que un México Toluca, Toluca México sí lo aguanta sin problema, aunque tienes que llegar aquí a México y enchufar en automático. Y también un México Pachuca podríamos llegar, pero estaríamos muy cortos en la batería y es que en la carretera hemos logrado obtener solamente entre 240 hasta muy máximos 260 kilómetros de autonomía, los cuales una vez más se nos quedan bastante cortos. Y para esos viajes largos de carretera tendremos que planear muy bien nuestras salidas porque tendremos que estar recargando esta camioneta más de lo que me gustaría. Entonces sí, me ha gustado la experiencia de manejo porque la motorización eléctrica nos entrega una potencia instantánea que se siente muy bien. Y este es uno de los primeros autos eléctricos de MG que se maneja de una manera que incluso podría decir hasta cierto punto deportiva, porque vean, pisamos el acelerador a fondo. E incluso tenemos cierto toxtil y las llantas incluso barren con el suelo. Entonces sí, la verdad es que es una camioneta que vuelve a sentirse ese purismo de la marca MG debido a la deportividad. Pero seamos honestos, nos deja a deber bastante por la parte de la autonomía. Tendremos buenos rebases, buenas incorporaciones para la ciudad, para la carretera, sin ningún problema. La motorización eléctrica va a ser suficiente, pero una vez más, y yo sé que me van a escuchar decirlo mucho, la autonomía en esta camioneta se nos queda bastante cortas. Además de que si nosotros estamos abusando del pedal del acelerador, obviamente por estar divirtiéndonos, por tener estas muy buenas aceleraciones, pues obviamente los consumos de la batería van a bajar muchísimo y vamos a obtener solamente entre 190 hasta muy máximos 200 kilómetros de autonomía. Así que MG ZSAV se empieza a posicionar como una opción solamente de ciudad. Sí, un vehículo eléctrico, pero que está dedicado exclusivamente para la ciudad. Puede salir a la carretera, pero la autonomía se nos va a quedar bastante cortos. Y la motorización eléctrica me ha gustado las sensaciones que nos ofrece y la potencia para rebases e incorporaciones. El siguiente apartado que vamos a tocar es el de la insonorización de la cabina, suspensión y plataforma. Y es que debo reconocer que esta MG ZSAV tiene un ensamblado bastante sólido y a pesar de solamente tener plásticos acolchados en la parte superior de nuestro tablero, tendremos una insonorización bastante buena. Eso sí, el sistema de sonido me deja a deber un poquito, pero seamos honestos, realmente no se perciben ruidos o rechinidos al interior de la cabina y cuando estamos rodando a altas velocidades entre 80, 120, 150 kilómetros por hora, el aire e incluso el rodar de nuestras llantas casi no se perciben al interior de la cabina, lo cual es algo bastante bueno de MG ZSAV. Y si tocamos el tema de la suspensión, esta es una suspensión que está diseñada para ser extremadamente cómoda, porque absorbe baches, topes, imperfecciones y ningún tipo de problema. Además de que esta suspensión está calibrada de tal forma que pueda soportar todo el peso de las baterías que tendremos en esta cabineta, porque recordemos que en los autos eléctricos el peso mayor ya no está en la motorización como tal, sino en las baterías. Entonces, esto provoca que el lancheo de la carrocería en algunas ocasiones puede llegar a ser un poquito más excesivo de lo que me gustaría, porque cuando manejamos hacia Villa del Carbón, que es una carretera con bastantes curvas, sí que se llegó a sentir el lancheo de la carrocería un poquito más de lo que me gustaría, y eso provoca que el manejo seguro que tendríamos altas velocidades de 100-120 km por hora en línea recta o con curvas no tan pronunciadas, pues en este tipo de carreteras sí que nos provoca bajar la velocidad y manejar de una manera un poco más tranquila. Así que esta camioneta no está dedicada para hacer un manejo deportivo en esas carreteras de montaña. Y además de eso, tengo que mencionar la plataforma de esta MGZS y V, porque si bien es exactamente la misma que nos va a ofrecer la MGZS a gasolina, sí que se ha renovado para ofrecernos una mayor rigidez estructural y obviamente para poder soportar el peso de las baterías. Así que sí, señores, esta MGZS saca cinco estreñas en cuestiones de seguridad por Euro NCAP. Y recordemos que Euro NCAP es una de las agencias de seguridad más importantes del mundo. Así que sí, MGZS y V es bastante segura en cuestiones de plataforma, pero no solamente en eso. También se nos va a ofrecer seis bolsas de aire, control electrónico de estabilidad, control de tracción, frenos ABS y de disco en las cuatro ruedas, además de que tendremos un freno regenerativo que no va a hacer que tengamos un manejo a un solo pedal, pero sí que podamos dejar de pisar el acelerador y que empecemos a frenar, frenar, frenar y cuando necesitemos un alto total, nosotros pisamos el pedal del freno y esto provocará que nuestras balatas no se desgasten en exceso. Pero además de eso, también vamos a tener MG Pilot. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener asistencias a la conducción, como por ejemplo, freno autónomo en caso de emergencia, alerta anticolisión frontal, detección de peatones y ciclistas, junto con mantenimiento de carril activo, alerta de cambio de carril involuntario, control crucero adaptativo, cámara de reversa, sensores de estacionamiento traseros, junto con alerta de tráfico cruzado y freno de emergencia. Solamente me dejó a deber esta camioneta los sensores de punto ciego que creo que sí encontrábamos en la MGZS a gasolina, no lo recuerdo muy bien en este momento, si me lo pueden dejar en los comentarios, pero se me hace una MG eléctrica bastante completa en cuestiones de seguridad y este sistema de MG Pilot me ha sorprendido que funciona bastante bien por el precio que se está pagando y no solamente funciona bastante bien en esta MGZS y también hemos visto que funciona muy bien en MG3, en MG4, incluso en las nuevas versiones que ya empiezan a llegar con este sistema de seguridad con MG1 también, pues la verdad es que me han dejado sorprendido porque funcionan bastante bien y por el precio que estamos pagando en esta clase de vehículos que no es tan excesivo, me sorprende que las asistencias funcionen de una manera bastante correcta. Eso es todo lo que nos ofrece esta MGZS y si tú estás pensando en adquirir un vehículo eléctrico para la ciudad y que tenga una buena altura al suelo porque quieres que sea una camioneta, pero no quieres un rango eléctrico que sea tan excesivo como para que tarden en cargarse las baterías A, porque ese es otro de los temas, las baterías de MGZS y mientras nosotros la estemos cargando en un cargador rápido se van a cargar de 30 a 80% en menos de 45 minutos, pero si nosotros nos ponemos en el cargador de casa, el que se conchufa prácticamente al tomacorriente de 110 volts, pues nuestras baterías se van a recargar en poco más de 0 a 100 en más de 24 horas, entonces es muchísimo el tiempo que vamos a tener que estar esperando para que nuestra MGZS y V esté cargada al 100%, además de que los cargadores convencionales que encontramos de Evergo y todos esos que los encontramos en las plazas comerciales, sí que van a tardar también en cargar nuestra MGZS y un 10% lo estará haciendo aproximadamente entre una y hora y media, así que sí tenemos que tomar en cuenta el tiempo de carga en esta MGZS y V y si pueden cargarla en los cargadores rápidos, eso es lo mejor que ustedes pueden hacer o incluso cargador o incluso instalar su cargador de casa para que MGZS y V se cargue de una manera un poco más rápida. Así que eso es todo lo que nos ofrece MGZS y V y como estaba mencionando anteriormente, si tú estás buscando una SUV que tenga una buena altura al suelo, que sea eléctrica, que tenga un rango eléctrico suficiente para la ciudad, creo que MGZS y V es una gran opción, aunque personalmente si tú quieres más rango de batería, hay mejores opciones que esta camioneta, aunque debo de confesar que esta ya es una opción a considerar. MGZS y V, esta SUV nos ha dejado bastante satisfechos por la calidad de materiales, equipamiento y cuestiones de seguridad que nos ofrece. Uno de los puntos que requiere mejorar esta pequeña SUV eléctrica es el apartado de la autonomía. A 320 kilómetros se nos quedan bastante cortos, incluso para la ciudad y vamos a tener que estar recargando nuestra camioneta eléctrica mucho más de lo que muchos les gustaría. Así que MGZS y V se nos hace un buen vehículo eléctrico, aunque con bastantes puntos a mejorar.